¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y esperamos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Oye, las tres partidas que he jugado esta mañana contando de estas, las tres en defensa Adivinar cuán han ido las otras dos Bueno, un desastre Así que, bueno, veremos a ver, veremos a ver si esta, que va siendo una partida bastante decente La verdad, vamos a ponernos un caid Me iba a poner una mira, pero como ya me la he puesto, mira, se la ha puesto el guía, así que perfecto Vamos a ponernos un caid y así le podemos evitar que por lo menos fácilmente puedan abrir las trampillas Y en este caso con un caid pues se tengan que complicar un poco más la vida Ya sabéis que un like y una subrición, amigos, se agradece muchísimo Vamos a ir a reforzar las trampillas, las trampillas, la verdad Iba a reforzar solo esta, pero no, vamos a ir a open area también, a no ser que el guarden vaya Que a lo mejor parece que sí que va, efectivamente, así que nosotros nos vamos para abajo Vale, no le voy a poder poner el caid aquí, pero bueno Ahí está, y ahí está otra, pues sí Ponemos un caid aquí, maravilloso, y ponemos un caid aquí, increíble Bueno, esto no sé si lo van a querer reforzar, solo voy a dejar a la mira, ¿vale? Y... y nada, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos, vamos allá La verdad, yo, como digo, espero que esta partida salga bien Porque las otras dos ha sido un completo desastre, así que Vamos a poner el aire incluso, que lo tengo encendido, pero parece... Ah, es que lo tenía en automático, amigos, lo tengo en automático En automático, de mi fanático Perdón, perdón, vamos a, vamos a dar de gaña, amigos Voy a jugar a ver eso aquí con la Valkyrie, a ver si pusea Que no lo creo, que no No, no había ni idios por aquí No, no había ni idios Estoy puse en... esters No me lo puedo creer, chaval, me pensé que lo había dejado en jurto Esto es lo bonito, ¿eh? Hostia puta, tú, me fuman porlo, tío ¿Vara? ¡Vara! La llena 40 de vida Y ahora 40 HP on the stairs Nice Buena, buena, pero no se lo ha cargado porque estaba... Porque estaba tocado, maravilloso Buena, buena Increíble Maravilloso Vale, a ver, chavales Eh... la verdad No quería matarla, sin más Quería soltar del tres tiritos e irme Pero... me ha matado Me queda más tiempo del que pensaba Igualmente, oye, le ha servido para que la Valkyrie se cargue a todo Dios Así que perfecto, la verdad Eh... despacho del director, maravilloso Vamos a ponernos con... ¿Quién estamos jugando? Estamos jugando con... Kaid, ¿no? Vamos a seguir con Kaid, la verdad Vamos a seguir con Kaid Eso sí, a lo mejor me he cambiado de mira un poquito, ¿no? Nos ponemos esta Sí, nos vamos a cambiar un poco de mira, la verdad Nos vamos a cambiar un poco de mira Vamos a ponernos esta, que es más rara todavía Oye, no tendré empuñado... ¡Uh! Ya, pero este arma se irá bastante de lejos, ¿no? Entonces, como se va a ir bastante de lejos Vamos a seguir con empuñadora vertical No me creo calentar mucho la cabeza, ¿vale? Vamos allá ¡Ve, a va! ¡Esta partida pinta mejor! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ojalá que sí, ojalá que sí Vamos allá Vamos a reforzar a esto En este caso otra bombira Así que reforzamos todo Ya que somos Kaid Vamos a electrificar a esto Que nos vive perfecto ¿Vale? Ok Increíble Y, eh... Perdón, se me ha olvidado electrificarlo Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner... Y... No sé dónde ponerlo aquí Voy a poner... Es que lo quiero poner lo más a la izquierda posible Porque no quiero que los de la ventana se lo carguen ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí están Vale, maravilloso Ok Esto chapao Que luego vienen... Los wallbangs y todo eso Y no queremos nada de eso Y ya está, la verdad Está la defensa hecha Vamos a abrir aquí Voy a caer revolver, joder revolver Podemos abrir aquí bastante bien Bueno, eso es bastante bien Pablo Que lo acabas de inventar tú Bueno, con este arma me lo sabía Están pushando roja Vale, maravilloso Vale, maravilloso Increíble Increíble Te lo tiro Eso no es square Bueno, square No me lo puedo creer, chaval Es que de verdad Buena, buena, buena Buah, qué equipo tengo De verdad Me están carrileando los guiris Esta mañana No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es un milagro De Jesucristo De verdad O sea Me están carrileando los guiris No me lo puedo creer Bueno, pues ya Sabes lo que falta En esta partida Es que encima hablan Dan información O sea, es increíble Sabes lo que falta En esta partida Que haga algo Y la ganamos 4-0 Si ya yo hago algo Que esto es típico también mío Que cuando los guiris Son buenos Tal, no sé qué Yo no hago nada De repente Yo no juego ¿Sabes? Entonces les dejo Todo el trabajo a los guiris Y tampoco que ser así O sea, la madre que me parió ¿Sabes? Vale, área abierta Vamos a pillarnos un pulso A ver si tenemos un poco de suerte Pues se van arriba Y podemos meter un C4 Bastante voz Vea, va, chaval Son 4-0 Estaría guay Va Vamos a ver si nos podemos centrar Podemos ayudar al equipo Y podemos sacar una partida rápida Concisa Y sin ningún problema Me gusta Porque es que Estos guiris son Los perfectos Me da igual que seas bueno Me da igual que seas malo Simplemente que sepas jugar Y que hables ¿Sabes? Si estos guiris lo son Así que perfecto Así que perfecto Vamos a deslojar todo el archivo No creo complicaciones Hay que reforzar también Todo el cuadrado ¿Vale? Reforzar esto Solo, bueno Tendrás Un poco bastante tiempo Pero bueno Es lo que hay Son tres paredes Eso por aquí Maravilloso Vale, chavales Y... Vamos a quedarnos Por aquí Vamos a quedarnos Por cerca de cuadrado Vamos a ver Ojo arriba Creo que tengo más gente Aquí en cuadrado Open area Ah, window No es Upstairs Sí, estaba aquí arriba Sí, estaba aquí arriba Buen D4, Pablo No es Increíble esto Vamos ¿Dónde? Sí, sí, sí Square, square Up Playtime, chicos Ojo, me veo un poco Ojo, me veo un poco Ojo, me veo un poco Último No sé dónde está Último no sé dónde está El tío lo tengo aquí arriba mío A ver si baja Se ha ido No se va a tirar Por la hatch en la vida Yo creo que se va a ir Para Para las escaleras Y ya está ¿Qué escaleras? Vamos a ver Es complicado Pues a lo mejor Si se tira No me lo puedo creer Bueno Increíble No me lo puedo creer Ha hecho la del espagueti Mi puta madre Se va a por el tío este ¿Sabes? Pero no Y luego se ha dado la media vuelta 3-0 No me lo puedo creer Una partida buena esta mañana Maravilloso Increíble, tío Increíble Bueno Ay, Dios mío Ataque Vamos allá, chavales ¿Qué se van a pillar? Me pillo una Ivana Yo soy, de verdad Yo soy flexible Yo me puedo adaptar Si tengo un buen equipo, tío Me pillo una Ivana Yo soy buena persona, cabrón Vamos al lío Pues creo que están arriba, ¿eh? Con la tontería Exactamente Creo que están arriba, tú Creo que el hatch es claro No es un error O sea, creo que no están detrás de las trampillas Es un error Ah, está, duro Quiero matar a ese tío Eh, él está slow Si no tienes caso, solo tienes bridge ahí Bomba localizada Se ha ido para arriba, chavales Se ha ido para arriba Vámonos Nice Info Vale Voy a dronear, la verdad En drone y yo, Diana La estrellas están cerradas Puedes ir Voy a poner tu luz En el lugar Hay una frontera, tío Oh, sorry, me Hay que buscar esto, ¿puedes? ¿Vale? ¿Qué? 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 No he visto a Fross Tío, te lo pregunto Está abajo I got lobby It's gotta come można square Vamooos Pues nada, chavales, nada, espero que os haya gustado el vídeo Una partida perfecta, una partida de un equipo Perfecto, la verdad Ha salido absolutamente todo en esta partida Así que, maravilloso, un placer Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos En la próxima, chao, chao Adiós y adiós